El amor es como el viento No se ve, pero se siente Y un amor puro y verdadero Dura toda la vida Con su canto, voz y encanto Es la artista que despierta la magia de nuestras raíces Y nos conecta con la misma esencia de nuestra cultura Por eso es La embajadora de nuestro folclor Miriam Montano Con el arpa de José Luis Cabrera Un canto al amor Amor, amor, amor ¿Qué me has hecho? Que no puedo vivir si no estás Amor, amor, amor ¿Qué me has hecho? Que no puedo vivir si te vas Quizás comentarán que te engaño No escuchas corazón No es verdad La gente solo quiere hacernos daño Pero alejarme de ti no podrá Porque yo te amo Quédate conmigo Porque yo te amo Quédate conmigo Amor, amor, ¿qué me has hecho? Que no puedo vivir si no puedo vivir si no estás conmigo Porque yo te amo Porque yo te amo Mi vida es perfecta Porque existes tú Porque contigo Porque contigo lo tengo todo Y no me falta nada A tu lado A tu lado he aprendido Amarte y quererte Amor, tú sabes bien lo que siento Contigo no hay tristeza, no hay temor Amor, tú sabes bien lo que siento Las venas se me van Entre tus brazos La tristeza se me va Con tu voz Quizás comentarán Que te engaño No escuches corazón No es verdad La gente solo quiere hacernos daño Pero alejarme de ti Pero alejarme de ti No podrá Porque yo te amo Quédate conmigo Porque yo te amo Quédate conmigo A tu lado soy capaz De dejarlo todo Para quedarme solo contigo Te cuidaré siempre Como un tesoro Para que nunca estés lejos de mí Mi gran amor Porque yo te amo Quédate conmigo Quédate conmigo Porque yo te amo Quédate conmigo Y que triunfa el amor Por siempre y para siempre Para los enamorados Los novios Y los casados ¡Eso! ¡Así! Y en el final del arpa José Luis Cabrera ¡No hay más! Imponiendo su estilo Auténtico ¡Así! ¡Sabor! Ya estamos en todo el Perú Costa, Sierra y Selva Norte, Centro y Sur Desde el Amar Ayacucho La Embajadora del Colcón Miriam Montano Dani Producciones Con auténtico sabor ¡Acha, cha, cha, chay! ¡Y yo soy Rony! ¡No lo dures! ¡Sonríe! ¡Siempre estaremos en tu corazón! Eso es! ¡Sí! ¡Será!